Jeje y que pedo masturbanda del internet es aquí, les habla su buen y amigable panel Maruchan XD trayéndoles una teoría que me la saqué, un día rascándome lento y suavemente los huevos XD cuando de repente me dieron ganas de chingarme unas quesadillas con queso vagón LOL HUEPUTA así que comencemos con esta chingadera Digo, teoría XD así que comencemos Entonces me fijé en el nombre de la serie merecida de 61 Grammys la hora pico Note que la letra A no se hacía presente, por lo tanto entré en duda Entonces pensé, cual es la letra que viene después de la en el abecedario Exacto la B, lo primero que se me vino a la mente fue Mr. Beast Al instante que pensé en él, escuché pasos de alguien como si hubieran corrido Me asusté un poco pero se me pasó al rato Volviendo al tema de Mr. Beast En ese mismo instante me puse a investigar sobre de donde vienen los ingresos de Mr. Beast Con ayuda de mi amigo el XXVenjapro XX777 y Pou de la mafia soviética pude llegar a la conclusión de que Mr. Beast tenía ingresos desde el Vaticano O sea la iglesia del Papa Francisco Ese mero, todo el dinero de la iglesia católica es de él También he visto que es el dueño de Jeff Bezos No me lo pude creer, todo era real Y cuando estaba a punto de subir mi historia en Youtube Apareció una sombra muy oscura al lado mío Di la vuelta y no sabía quién era Encendí la luz y no era nadie más que Mr. Beast peruano Pensé que era una leyenda urbana Lo tenía frente a mis ojos Entonces antes que pudiera reaccionar me di Lo podía matar Lo primero que hice fue intentar pegarle una hostia Era muy rápido y fallé Me dio aproximadamente 82.627 golpes en un solo segundo Pero como que le decía al chicos los aguanté todo Le dije Jeje es no Me eché a correr El solo se quedó a destruir mi PC que tenía toda la información Cuando la terminó de destruir En menos de un instante estaba enfrente mío Este era mi final Me sentía desesperado Me iba a matar Entonces en último momento apareció Antiflo Quería defenderme ¿Se podrá enfrentar a Mr. Beast peruano? Tenía muchas dudas Antiflo La batalla acabó de empezar Lastimosamente no alcancé a ver nada Antiflo me había llevado lejos de ahí Luego de aproximadamente una hora Antiflo apareció ante mí y me dijo Casi pierdo chorizo Estaba muy mal herido Con mis habilidades secretas Me cume el hermano Y pase mi cum por todas sus heridas Estaba sano ahora Él me dijo que él también quiere exponer a Mr. Beast Pero es muy difícil porque su hermano gemelo y peruano lo protegía todo el tiempo Yo estaba un poco aliviado Antiflo está de mi lado Luego de hablar aproximadamente dos horas sobre Mr. Beast Él me dio el 50% de su poder Me quedé impactado Me sentía muy poderoso Entonces nos decidimos E iría a buscar a Mr. Beast en Venezuela Y yo en Paraguay De un salto se fue volando Yo también lo hice Llegué a Brasil porque no pude llegar hasta Paraguay Entonces encontré a un macaco muy simpático Era un científico Me entonces volví a saltar Y esta vez si llegué a Paraguay Era un lugar en PNG No había nadie O eso pensé Recibí un golpe que no hizo nada Apenas lo sentí Era un niño de Paraguay Era invisible Pude ver a graves de él algo negro Era Mr. Beast peruano Lo primero que hice fue lanzarme a él con un Rasengan listo en la mano Esta vez le hice mucho daño Él no se esperaba esto Encendió sus manos en fuego y empezó a pegarme a la velocidad de la luz Recibí unos 8273 golpes pero no me hizo tanto daño Le devolví con un golpe que sobrepasa el tiempo Le di en toda la cara Tuvo que morir ¿Verdad? No No había muerto Vi como la capa de mugre de su cara se desprendía Su armadura de negrura se había roto Esto es malo Me va a matar Apenas parpadella me había atravesado el estómago con su mano Le quedé agonizando en el piso Él solo dijo Hoy venderemos casa por un dólar Entonces el niño paraguayo me había tocado Él me curó Me sentí como nuevo Mr. Beast peruano lo mató Apenas terminó de curarme Me encontré envuelto en ira Mis ojos estaban rojos En ese momento perdí la cordura Me había convertido en exe Y quería matar al peruano Nos dimos tremendas hostias hasta que Vi como mi compañero antiflow había caído del cielo Estaba muy herido No podía curarlo con mi cum ya que Me acabo de reventar los huevos Él me apuntó con su dedo y dijo Suerte amigo Entonces él murió Me había dado todo su poder Ahora estoy modo antiflow 100% exe Entonces el peruano me intentó atacar Sus golpes ya no me hacían nada Le di un simple golpe y lo mandé hasta el sol Profil lo pude matar Apenas lo maté Llegó él Mr. Beast real Él había matado a antiflow Me sentí listo Él ya iba en serio No como el peruano El peruano se confió demasiado Mr. Beast original no Me dio el primer golpe Luego de eso solo vi muchos destellos blancos No tenía oportunidad Me encontraba en el espacio Él apareció en frente mío y dijo Este es el universo 82 73 73 72 K 81 Sin dudarlo le di el golpe que sobrepasaba el tiempo Dijo El tiempo no existe aquí Me dio un golpe más Estaba casi muerto Hasta que recordé una de las cosas Que me dijo el macaco en Brasil Él me había enseñado la rotación infinita Entonces se la apliqué a Mr. Beast Él empezó a girar sin parar Entonces ya había ganado La rotación infinita es imposible de detener Entonces Después de un momento él dejó de girar Él Había comprado el guión de esta historia Me dio en la madre hasta más no poder Entonces Yo morí Podía ver todo Era un fantasma Vi a Mr. Beast reírse en encima de mi cadáver Apareció el macaco El macaco lo mató de un golpe Esto es imposible Dijo Mr. Beast Fue humillado por un mono El mono reveló toda la información de Mr. Beast A todos A todos Me despedí completamente de este mundo Estaba en el cielo Vi a Antifló y al niño paraguayo Me sentí muy feliz Les conté todo lo que pasó Gracias Macaco Y bueno chavales Espero os haya molado Mi teoría teórica Teóricamente teoría Ya saben que Si les gusto Le podéis dar a like Suscribiros y comentar Los amo una banda Tipo en HD ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!